Bueno, Pablito Ingliso, se llega a fin de año y tenés que mandar un saludito para la gente que vos quieras. Un saludito cortito, no lo saludo que hacé a fin de programa, un saludito cortito para los más queridos. Saludos para mi familia que hoy vinieron, a partir de los 15 años de este año. También un saludo a todos los que están acá. Siempre acogí a San Juan, a La Chaja, a Cállito de Bogotá, también a Nando Hueso, también a todos. También me hicieron una oportunidad a mi mamá y a mi papá, y a mi sobrina, que era Lombo, y a mi sobrina que se trae en mi casa. ¿Te gustó o no te gustó cómo quedaste con el viaje al sur cuando fuimos a Villa de la Angostura? Bueno, a los primeros que me soñé para ir a Villa de la Angostura, que voy con vocación. A hoy se va con vocación, siempre me dio el hombro, me gustó el viaje y me gustó el viaje. Bueno, le deseamos a la gente que nos mira un feliz año, ¿querés? Deseale vos. Un feliz año para todas mis amigas de mi trabajo, también, saludo para toda mi familia, también, saludo para un feliz año nuevo, para mi abuela y para mi abuelo. Un feliz año. Un feliz año nuevo, mi papá, mi mamá, mi hermana. Muy bien. Juan Pedro, ¿te gustó el viaje a la Villa? Sí, sí, me gustó bien. ¿Vamos a tener que hacer otro el año que viene? Lo que viene, vamos a hacer otro. Bueno, gracias Juan Pedro. De nada, Gallego. Carlito, un saludo de fin de año para la gente que nos mira por televisión. Un saludo para fin de año y el viaje a Villa de la Angostura, muchísimas gracias por todo. Y después vos Gallego y Perseante y hoy vino con San Juan y Carlito Dota y Campo y Hueso y me ganaron la remera. Y muchísimas gracias por todo. Ah, te mando un saludo a Paula, Paula Ruiz, te mando un saludo que corrió en la maratón. Y después el Mauro, el Leto Mauro, que dice que tiene chero y azúcar. Y después te mando un saludo a Sandra, Dino, a todos los que pasaron la noche buena. Feliz noche buena y feliz fin de año. Gracias a vos. Yo quiero mandar un saludo a todos, a Carlito, a Emilio, a Ferrería, a Navidad. Quiero mandar un saludo aparte a Conejo, a Lomo Maneri, a Mepadino, a todos los que me conocen. Y a vos Gallego y a Carlito Fano, a vos Carlito Fano, te lo quiero mucho. El mejor acompañante, mi compañero, a Pagleta, a Wiespa, a la señora, a Ferrería, a todos, a Navidad, Año Nuevo y a todos. A mí me encantó a Villa Cantura. ¿Y a la Villa? Sí, me encantó esa silla, me encantó. Esa silla, yo me subí con Diego Betelé, saludos a él y a la familia de él. Y qué manera, saludos a todos mis amigos de acá, de Bolívar, y a Arano Hueso, acá también. A todos los que me conocen, a mi mamá, a mi tía, a mi tía, ella vino acá a Bolívar. Un meso, y a Biaso, y a vos, también Gallego, y que está más arriba, yo te quiero decir, a vos Gallego, porque me van a saludar un muy cortito a quien es, a Carlina, 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 y Cochera. Saluda a ella, mi amor, te quiero mucho, te amo, y un mes. A vosotros, a vosotros, a vosotros. atinante, amo al final todo el año, para el turito, el turito, el vi, el tín, el chico, todo el día, todo el género, todo el género, todo el género. ¿Te gustó el viaje a la villa, que es lo más grande que hicimos este año? Sí, en serio. ¿Disfrutaste del lugar? Sí, mucho. suerte y saludos a tu familia saludos a toda la familia saludos a la familia saludos a la familia saludos a la familia ¿quién quiere mandar saludos? a la familia, a tu novia novia bueno, vamos por el viaje, capaz que con el viaje che, el viaje Villa Langostura que tenemos acá, mira Villa Langostura, Patagonia, Argentina se compró una remerita ¿te gustó el viaje? sí, mi hijo, ¿tú? disfrutaste mucho del lugar mucho, 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 muy lindo un saludo para la familia ¿a quién querés saludar? ¿a quién querés saludar? ¿cómo se llama a mi querida? ¿a qué no sale? es Norma ¿y un saludo para quién? yo, familia, no, mi querida te amo yo mandaba un saludo a mi novia a la familia a mi novia también yo mandaba un favor a mi mamá, a mi papá, a mi chida a toda mi familia ¿tú? 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 yo mandaba para todos los chicos del programa de aseo ¿tú? 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 muy felices? bueno, también yo mandaba un saludo para los chicos de Villa de la Angostura los chicos del CET Centro Educativo Terapéutico de Villa de la Angostura bueno, también yo mandaba un saludo para todos los chicos de Villa de la Angostura también se latieron mucho y también se ven morir otra vez la noche bien ¿me chicas? ¿a vos? 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 yo, chave, más chavo, es bien mi mamá mi papá mi papi miña es bien mi mano es mucho mi mano es bien mi mano es más genial Mi amigo, mi mamá, mi tío, mi tía, mi primo mío, mi trabajador bien. épongo, esposo, entero, tatuola . Sin más más. A tus compañeros de trabajo también que tenás un trabajo nuevo en la cooperativa. Ojo mío, beso mío, beso mío, beso mío, beso mío, beso mío, nada más ¿Te gustó el viaje a Villa Langostura? Amo mío, amo mío, es dura también Bueno, gracias Martín Bueno, voy a mandar que pasen todo bien, empiecen en 2015 todo bien que en 2014 que se termina y empiecen en 2015 a todo que da Bueno, me mando un saludo a mi familia y a toda la familia de Tercero Tepo TV Abuelo Gallego, que me va acá en todo Y a la familia de Tercero Tepo TV, Nano, Tito, Carlito Dota Un grupito que cada vez que hacemos un asado, un viajecito, siempre nos ayudan Y bueno, un saludo a toda mi familia y a los chicos que empiecen un 15 años con mucho laburo, que algunos trabajan Bueno, algunos, en comillas, algunos, algunos, algunos dicen que trabajan Bueno, y bueno, y a vos Gallego, que empiecen un 15 años, una fiesta que pase bien Que fue un 2014 medio duro para nosotros, que se lo fue la gallega Y por mi parte mi tío también, que falleció hace poquito también Y bueno, que vamos a empezar un 15 años, una fiesta bien En 2015 a Full Gallego, siempre con el programa Y bueno, que pasen todo bien, que disfruten todos y se porten bien Un poquito de la villa Un viaje increíble, que mucha gente no sabía que lo íbamos a hacer Mucha gente que lo tiraron mal la onda Bueno, no vimos bola, ese es un viaje que lo teníamos que hacer Y con los chicos lo pasamos muy bien Bueno, que yo tengo contacto con los chicos allá ahora En parte de KFA, mucho me hablo con ellos Y que el año que viene los esperan otra vez allá en Villa de la Cultura Bueno, vamos a tener que ir otra vez entonces Y se va a tener que repetir otra vez un viajecito a Villa de la Cultura Y bueno, que ya tenemos muchas charlas con los chicos allá Y los esperan otro año más allá Gracias Charlie, saludos a la familia Bueno, gracias a vos y un saludo también a Fernandito Barles Que es uno de los capos también del canal Que lo maneja todo acá Y a Juan Cruz también Que un futuro profesor también ahora Juan Cruz Un capo Juan Cruz y toda tu familia calle Gracias